esta es de manzana, pero luego lo filtré todo esta es nueva levadura madre vinagre una película muy delgadita como se ve y por ejemplo esta ya es un poco más grande esta es de las primeras, esta es la levadura inicial esta es otra que está sana, esta es nuevecita esta es del viernes ahora porque le puse agua y azúcar de hecho apenas esa línea blanca, mira obviamente ahí tiene más, esta es de arroz de hecho le voy a quitar esa y la voy a poner en un garrafón que también esté haciendo un garrafón vamos a ver si puedo grabar y sacar todo no, no puedo, necesito las dos manos, esta bien grande ya la pude sacar, mira arranpe un poquito y ahí están todas manzana, arroz, vino tinto, piña y acá es un garrafón y acá es un garrafón Gracias.